Visionario de Cincelejo venció dos goles por uno a Bolívar I y clasificó a la segunda ronda de la Superliga de Microfútbol 2020. Luigi Parada y Cristian Berrío marcaron los tantos cincelejanos en el séptimo y último juego de la fase de grupos del certamen. Gracias a su racha de cuatro victorias consecutivas, Visionario llegó a 11 unidades. Le acompañará en la segunda fase del campeonato Real Valladolid Parque, que terminó como líder del grupo A con 12 puntos. La siguiente ronda se jugará del 2 al 6 de diciembre, posiblemente en la ciudad de Valledupar. Es de indicar que Visionario de Cincelejo es el actual subcampeón del torneo, tras perder la final del certamen en el año inmediatamente anterior ante el cuadro de caciques de Calarca. Telenoticias para estar bien informado.